Después de dos meses de negociaciones, el gobierno y la banca han acordado una serie de medidas para aliviar a los hogares con hipoteca. El foco lo han puesto en personas vulnerables y clases media y se espera que beneficie a un millón de hogares. En los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros que dediquen la mitad de sus ingresos a la hipoteca, solo van a pagar los intereses y además reducidos durante cinco años, no el capital. Las rentas inferiores a 29.400 euros que dediquen un 30% a su hipoteca podrán congelar la cuota durante un año. Y para todos se propone eliminar comisiones y gastos por amortizar y también por cambiar la hipoteca de variable a fija. Ahora, lo que falta es que la banca se adhiera a estas iniciativas. De momento, Almudena Guerrero, sí hay voluntad de hacerlo. Las entidades quieren primero leer la letra pequeña, pero el compromiso, dicen, es ayudar a los clientes. Tienen de plazo un mes. La intención es que esas medidas entren en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Son voluntarias, pero para quienes finalmente se adhieran serán de obligado cumplimiento. La vicepresidenta Nadia Calviño les pide que arrimen el hombro y defiende que es un acuerdo de todo el gobierno, aunque sus socios de coalición no están muy satisfechos porque lo ve insuficiente. Yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este código de buenas prácticas porque creo que es el momento de arrimar el hombro y de, entre todos, aliviar la situación de las familias de clase media o las familias más vulnerables. Las medidas que se adoptan sirven para que, bueno, repartamos las cargas de la crisis, humildemente, creo que no. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.